Los amores de complimentos como dicen Oye, tengo un amor de la casa Amor que es, amor de complimentos Oye, ay Ay amor Tengo un amor de la casa Oye Yo 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 nunca Eso me Me he enamorado Jamás Jamás Me he enamorado Y ahora Quizás Llevo la cama Y su tiempo Y eso Me he enamorado Si La miedo Es mi vida Si la miedo Ella es Mientras amor Si acaso Porque me matan los celos Porque los celos Me quema Tengo un amor en la calle Amor que se comprometa Tengo un amor en la calle Amor que se comprometa Tengo un amor en la calle 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 Y siempre Y siempre Estás Arbitando Y siempre Siento Siempre Poca noche Y siempre Con un sol de tamaño, sabe que con vos murmura Y siempre te está criticando Tengo un amor en la calle, que con el precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tan la quiero Y yo que la quiero, no quiero pensar en ella Porque me faltan los dedos, porque los dedos me queman Tengo un amor en la calle, que con el amor se compra y venta Y tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Y tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta A ver para todos los divorciados o no En esta tabla también Ahí va Roquillo Ahí va maestro Esto es Esto es así papá Ay Quiero divorciarte aquí, por favor Ay Quiero divorciarte para descansar La vida descansa, voy a ver que está cansando Porque soy el albo de que mi amor Que tu soplegues y algo que tu caliente Yo me bendí Ay con mi muerte Ay con mi esposa Chavita como me quiere No sé qué hacer Señor abogado Quiero mi amor Quiero la emoción Hoy me cumplí Hoy Con el sueño Quiero casarme Quiero divorciarme Quiero divorciarme Quiero casarme Quiero divorciarme 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 Pobre de mi Ay con mi suerte Ay con mi esposa Quiero casarme Quiero divorciarme 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 Así me gusta.